Bueno, miren, aquí tenemos esta llave, se trabó, debe ser que fueron a cerrarla y no empataron los seguros y ella salta, se sale de su sitio y pasa por encima del pato, del diente que trae el pato para recoger el pestillo, este, se pasa para el otro lado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ese ya es el seguro, le saqué el seguro a ver si funcionaba, volví y lo meto a ver si, no, la llave está trabada y de ahí no va a dar y si le aplico más fuerza, pues lo que va a hacer es que se va a partir, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a girarla por dentro, el cliente no tiene más llaves, cuando tienen más llaves, uno la pide, lo gira por dentro y a la misma vez va girando por fuera y él se desencaja, porque el pato se va con los, con los, con los bulones, se va hacia afuera, se va hacia afuera y él deja espacio para que el ombligo gire y se posicione donde él va, entonces, vamos a buscar aquí una ganzuita, no tan picuda, vamos a darle con esta ganzúa y vamos a buscar el volteador, voy a, voy a ganzuarlo señores, pero, pues, voy a parar un video un momentico porque no puedo con la, con dos manos que tengo, grabar y a la misma vez hacer este ganzuado, entonces, mire, aquí ya está ganzuado, ya lo gire, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sacar los seguros, ahora voy y le doy a la llave, ya libera el patico y mire, ya la llave giró y ya la llave salió, si bien, eso es todo, sin mucho complique, sin mucho problema, no hay que bajar la chapa, no hay que desoldar, esta chapa está resoldada, entonces, para evitar eso, entonces, ahora volvemos y traemos el cilindro aquí al sitio, cerramos otra vez el girado, mire, cerramos, y dejamos el cilindro en su sitio, en su posición, y entonces, vamos a pasar a probar la llave por fuera, mire, dos, tres, uno, dos, tres, y, uno, mire, ahí estaba la llave ahorita, en este momento, estaba ahí, salida, estaba ahí, asomada, estaba, hasta ahí llegaba, del lado izquierdo, hasta ahí llegaba, ahí está, ahí está el testillo funcionando, vamos a probarla por la parte, también de, adentro, y nos damos cuenta que, queda perfectamente bien, entonces, muchachos, ahí está, mire, ya saben, eso es un tip, para que no se compliquen, seguimos aprendiendo, lo que esté a mi alcance, les voy a enseñar, les voy a explicar, y les voy a subir a este canal, bendiciones, chao, chao.